Música Iniciando los cuatro diputados, una campaña de fiscalización como la Constitución Política de la República nos lo asiste. La Dirección General de Caminos, acá en Bogotanango, y ven, encontramos ahora que han servido de bodegas almacenando alimento, almacenando materiales del Estado. ¿Y para qué quieren todo esto? Esa es lámina, miren que la está pidiendo el campesinado. Están concentrando productos para la campaña y eso sí realmente suena muy feo. Miren, utilizando fondos del Estado. Yo cuesta que es una exigencia que hay de la población para que se le repare su carretera. Y sin embargo, venimos acá y encontramos maquinaria tirada con llantas que hace más de 10 años no les han cambiado, que necesitan repuestos, que no tienen para el combustible. Y encontramos pues un personal bastante triste porque quieren hacer su trabajo, pero no tienen los insumos, no tienen el presupuesto adecuado. Recientemente han venido a lardear acá al departamento de Huehuetenango que se han arreglado las carreteras. Y eso es lo que quisimos venir a evidenciarle hoy al pueblo de Huehuetenango, que no es el discurso, sino que es la realidad que vivimos los guatemaltecos, carreteras en mal estado. ¡Suscríbete al canal! Y les dije, yo quiero trabajar por el municipio, denme una oportunidad. Y me dijo Manuel, a saber, me dijo, porque a veces solo ofrecimientos hacen y después no cumplen. Pero yo quiero que como mujer me dé la primera oportunidad de demostrarles que con faldas o sin faldas, con pantalones o como sea, las mujeres tenemos palabra. Cuando Dios y el pueblo de Huehuetenango, incluyendo a mi municipio de Huacatán, me dio la oportunidad de llegar al Congreso, yo tenía un compromiso, un compromiso mutuo de trabajo para que salgamos adelante. Gracias maestros por dirigir esas enseñanzas a todos estos niños que son el presente y el futuro de Guatemala. Gracias. Aquí tienen una mujer que seguirá trabajando para cada uno de ustedes. No importa el día y la hora en que sea necesario reunirnos para lograr esos docentes. El evento, el evento, el evento que ha manifestado es simbólico para poder aperturar ya estas aulas y que se les pueda dar el uso respectivo. Bueno, ya vamos a ir a conocerlas, pero yo quiero manifestarles, aquí están los niños, las niñas, están padres de familia y maestros, que esta escuelita es de ustedes y por lo tanto la tienen que cuidar muy bien, porque está muy bonita, ¿sí o no niños? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? Diga, por favor, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno, es que no hemos atorzado, creo que por eso es. Bueno, pues entonces nos vamos a permitir hacer el corte simbólico para que estas aulas pues inicien esa vida, ese uso, que cada uno de los que están acá presentes pues les dará. Así es de que nuevamente, felicitaciones y agarren a Isla.